Los invitados del jazz de este grupo todos los años tradicionalmente venimos a disfrutar del festival y lo felicitamos por ello En cada parte del mundo, el Hanukkah Jazz Festival ahora es uno de los conciertos más respetados en el mundo del jazz y yo felicito a Puerto Rico Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video